En promedio, el 30% de los contenedores que transportan carga a nivel mundial están vacíos. Esta es una situación que lleva más de 65 años sin ser resuelta y que afecta al transporte a nivel mundial, significando que miles de buques, camiones y trenes emitan más CO2 de lo necesario, causando graves daños al medio ambiente. Green Foldable Container es una startup chilena que busca entregar una solución eficiente y sustentable al medio ambiente con su innovación de un contenedor plegable. Con nuestro invento, de manera muy simple, permitimos que se puedan transportar, almacenar y manipular seis contenedores vacíos plegados en el mismo espacio que actualmente ocupa un contenedor tradicional. Esto permite disminuir significativamente los costos de transporte y almacenamiento de contenedores vacíos, además de contribuir con las nuevas normas medioambientales de emisión de CO2 de buques, camiones y trenes a nivel mundial. El contenedor plegable consiste en un mecanismo aplicado a un contenedor de dimensiones estándar, que permite juntar todas sus partes para reducir a un mínimo su volumen. Nuestro planeta ya no puede esperar más. Cambiemos los antiguos contenedores rígidos por los nuevos, flexibles y plegables. Únete al cambio. Ayudemos a mejorar el mundo. Somos GFC. El Ciencias de la 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 Ciencias de la